¿Qué es el modelo de investigación? 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 pero han compartido la responsabilidad de elaborar esas alternativas de gestión. Sin comentario. Directrice. Lo que he dicho es que el usuario, que es el gestor, participe continuamente en la elaboración del modelo y si hace falta se le vaya dando apoyo poco a poco. Lo colocan de técnico y los gestores tienen que convertirse en los expertos en el uso del modelo. Los tienen que aprender, se supone que después de un año han elaborado un modelo muy sofisticado o con una sofisticación justa para tomar decisiones, porque es sensible a esas decisiones de gestión y ellos se convierten en los expertos. De hecho lo investigamos porque al año ya no son expertos, porque no saben cómo esos gestores han aprendido a que el modelo apoye sus decisiones. Depende de la participación. El análisis es la transferencia de ese proceso de la gestión. Pueden seguir intercambiando experiencias y asociaciones sobre el modelo en una serie de talleres posteriores pueden seguir comunicando, pueden ser totalmente interactivas, participación más. Y cuando el modelo se pone en funcionamiento es cuando se entiende de verdad, no antes, mientras lo está desarrollando, tienes que evaluar la sensibilidad de ese modelo a la decisión de gestión y entonces cuando entienden las fortalezas y las debilidades que tiene tu modelo. ¿Para qué vale y para qué no vale? Y sobre todo la transferencia se hace de abajo hacia arriba. No es una transferencia de abajo, la transferencia la hacen las personas que han trabajado en el modelo. Los grupos de expertos y los investigadores del grupo, los investigadores, los que han trabajado en eso, hacen los gestores. Si se hace una transferencia de toma del modelo, la gente que ha participado en su desarrollo no tiene tiempo para explicar a los gestores las dificultades que tiene el uso de ese modelo. Pero tanto si hay un éxito como si hay un fracaso, al final es colectivo en este modelo. ¿Me he preguntado? Recapitulemos. Básicamente, lo que he explicado en este esquema es eso. Está en el mundo de la gestión, está en el mundo de la investigación y se reúnen en unos talleres de evaluación adaptativa, antes de la gestión. La investigación aplicada a la gestión no entra de lleno en la toma de decisiones, entra para lo necesario, que es para resolver problemas de gestión, para el apoyo a la decisión de un cliente que ha encargado un modelo o que ha encargado una solución para su problema. El grupo núcleo, el que se encarga de coordinar a los investigadores, a los expertos, con los gestores que participan en el desarrollo del modelo. Como he visto, el que desarrolla la política o el que toma la decisión última se implica poco, pero lo suficiente para que entienda todo el proceso. Y al final se le da toda la información para que pueda tomar una decisión. La investigación no entra de lleno en la toma de decisión. La decisión, la gestión, esto es muy importante, algo mucho más fácil porque muchas veces lo comentábamos también, muchas veces el investigador, porque conoce el problema, porque lo ha estudiado mucho, quiere tener soluciones y seguramente las tenga. Pero es que esta persona es la que tiene la responsabilidad de la toma de decisiones. Y en ese proceso de gestión adaptativa, si esto se itera todo el proceso, esa persona aprenderá que se ha equivocado y aprenderá a tomar mejores decisiones. La gestión adaptativa considera los errores que cometa y los fracasos como oportunidades para aprender. Lo que pasa es que estructura tu política de tal forma para que los errores que cometa no sean un fracaso absoluto, sino que al tener alternativas, en un tratamiento a lo mejor ha fracasado, pero en otro ha tenido más éxito. Y recordad, fracaso y éxito son relativos. Vamos, conserva mejor una especie, pero tiene más conflictos sociales. Las formas tradicionales de gestión no son inútiles. Pueden construir, si lo organizan bien, pueden constituir una base muy sólida para innovar. Si no os confundáis la gestión de este idioma, no es prueba y error, como lo habéis visto. Habéis visto, el proceso no es prueba y error. Son establecer alternativas y miren todas las alternativas. No es solamente una prueba y ver a ver lo que te sale. Talleres. Los talleres donde interactúa la gente, el nivel social, donde se elabora el modelo por todos, son cruciales. Reconocer que no todos los elementos del sistema son relevantes. Muchas veces los investigadores nos creemos que lo nuestro es relevante para la gestión. Lo nuestro es relevante, pero no a lo mejor para la gestión, para tomar la decisión. Eso es muy importante. Todo lo que se investiga es relevante. Por eso se invierte y por eso se cree en la investigación, pero a lo mejor para un problema de gestión no. La agenda de participación es exhaustiva, por adelantado. No es vamos a elaborar un plan y ahora se lo contamos a la gente. No, le damos el plan de manera conjunta. Y el presupuesto debe ser adecuado, el compromiso. Todo lo que habéis visto en los retos que tenían todos los proyectos era el compromiso para la financiación. La gestión adaptativa requiere de forma crítica. Comprender la aproximación, que tiene ventaja y que tiene inconveniente. Por ejemplo, en la decisión de buscar. Tiene que haber un incremento de la capacidad organizacional. Todo el mundo tiene que entender la aproximación, desde el operario hasta el decisor último. Y tiene que haber agentes productivos que vayan provocando esos cambios. Esto es muy importante, empezar pequeño. Pensar en grande, pensar en el proceso a lo grande, pero empezar pequeño. Empezar con pequeños proyectos pilotos que demuestran al gestor y al político, al que tiene el poder de decisión, que es exitoso, que funciona o que funciona de otra forma. Porque el marco de gestión adaptativa no lo hago. Por ejemplo, aquí no lo he incluido, pero también tienes que absorber cambios políticos. Pero si tú te has currado durante seis años un proyecto de gestión adaptativa y hay un cambio político, resulta que aquí en España muchos cargos son de confianza, que se establecen por la confianza. Si hay un cambio político y el gestor desaparece, el que tiene en la cabeza todo ese proceso, el que está contento con ese proceso, desaparece, adiós gestión adaptativa. Tienes que desarrollar la estructura política, la legal y la administrativa. El proceso de cambio hacia la gestión adaptativa puede ser catalizado. ¿Con esto qué quiere decir? Que con lo que han aprendido otros profesionales, por ejemplo, yo me fui a Canadá a aprender de ellos, pero hay más proyectos. Hay proyectos en Australia, hay proyectos en Estados Unidos. Puedes catalizarlo con lo que han aprendido ellos, con los proyectos que yo acabo de explicar. Hay más ejemplos. Tienes que elaborar esa estrategia de una forma muy cuidadosa, muy transparente, para que la gente se lo crea. Y no será simple y limpia, va a ser revuelta. Es una transición, no es una transformación, no es de aquí a aquí, no. Es una transición, es un proceso de cambio. La gente que había subido a nivel académico en la universidad, todas esas ideas son las que ahora las comprenden perfectamente y las aplican sin necesidad de entender para qué sirven, ya lo saben. Porque se han formado en la universidad, con eso no lo conocen. La idea es que cuando esto ya es muy básico, no tiene que ver con la gestión adaptativa. Cuando quieres organizar un grupo de gente, tienes que entender la lógica que hace que funcione en equipo. Ya termino. Si no incentiva la productividad de la gente, la gente no va a querer trabajar en equipo. Tienes que buscar formas de incentiva, al investigador que le incentiva, al gestor que le incentiva. Al decirse lo último que le incentiva. La visión de estos pequeños grupos, la estrategia de la gestión adaptativa es que la visión en esos grupos hace que la ganancia per cápita o esa incentiva sea más fácil. Pero hay que prevenir la dominación en su grupo. Eso yo le diría a cada subgrupo, le diría, el experto debe reconocer, o sea, los expertos, los que están satélite al grupo núcleo, deben reconocer el papel organizador del grupo núcleo y su rol de facilitación. El grupo núcleo debe reconocer el papel de esos expertos en la recopilación de la información. Y muy importante, el grupo núcleo y los grupos expertos tienen que desaparecer progresivamente y hacerse cada vez más incisibles conforme el gestor toma protagonismo y toma las decisiones. Y los gestores y el decisor último tienen que reconocer y confiar en el grupo núcleo para desarrollar, organizar y facilitarse de ese proceso y transferir el conocimiento a la gestión. Gracias.